TIGURONES Esas cinco palabras significaron 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detectaba. Hasta hoy te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente. Pero ahora no, antes era mudo. Tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, bien, porra, ya. Sí. ¿Qué te ha pasado conmigo? Para mí, no. Pero vos estás haciendo una campaña de instructora. No. Porque tú no lo puedes hacer, no tenés un interés, ¿no? No, no lo juro. Si él logra, si llegas a sentir algo, te voy directamente a buscar la radio, ¿no? Como un servicio, ¿no? Y no precisamente para hablar. ¿Por qué te ha pasado conmigo? ¿Qué te Greta? ¿Cómo lo duele? Interviewer y lacera derecha cuando dimensión. ¿Nos vemos otros dos siglos? ¿Podrá hablar conmigo?